Abre su Biblia en Mateo capítulo 3. Hoy vamos a estar hablando de un pasaje de la Escritura que nos trae mucha bendición y mucha relegación. Y yo le pido que esta mañana usted se concentre porque todos hemos venido a buscar la palabra del Señor. Hay muchos que vienen de lejos y encontrarse con la palabra del Señor edifica en nuestro corazón y cuando usted vuelve a su casa, ese Señor no permite viaje, sino que me llevé la bendición de Dios a través de la alabanza y de tu palabra. Tu palabra Señor es una lámpara que alumbra mi espíritu, mi alma. Tu palabra Señor es aquella que trabaja en nosotros con una gran espada que nos bendice pero a la vez trabaja en nuestro corazón y rompe esas ataduras, rompe, rompe trabaja, rompe fortalezas que el diablo ha querido poner en nuestra vida. Entonces, hoy día vamos a entrar hablando sobre el trigo y también sobre la paja, que es el trigo, que es la paja. Estamos pronto a ser levantados como iglesia a la presencia de Dios que sufrir a buscar a su iglesia. Estamos pronto a tomar el vuelo sin regreso, un viaje sin vuelta, un viaje de partida pero sin regreso. Esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Nos iremos, nos iremos pero no volveremos porque el Señor va a llamar a su iglesia. Y este es el tiempo de prepararnos de estar a cuenta con Dios, estar saltando a nuestra cuenta, con nuestros pecados, todo limpio. Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de nosotros, de ponernos a cuenta con Dios. Los tiempos son difíciles, el tiempo que vivimos es difícil en nuestra sociedad, en el mundo, pero la iglesia debemos estar preparándonos para la venida del Señor. Su venida es inminente, su venida está pronto a venir en cualquier momento. Así como los de esa con licencia estaban preocupados y le decía a Pablo, estamos orando, pero no sabemos. Pablo decía tranquilo, tranquilo, ese tranquilo porque los que vinieron antes de Cristo Jesús no se van a ir primero, sino que todos vamos a ser levantados, vamos a ser transformados, vamos a ser limpiados para la venida del Señor. Y nos juntaremos con nuestro Señor en la nube, porque Él vendrá con todos, millares y millares de los ángeles. Y Jesús vendrá y la gran torpeta sonará en los muertos de Cristo, resucitarán primero y los que hayan llegado serán transformados. Ese es un evento tan importante. Y Jesús llamará a su iglesia. Y de eso vamos a hablar hoy día, de la importancia de ser trigo. La importancia de ser trigo, pero no solamente del trigo, de estar en el cráneo de Dios. Miren, busque ahí y vamos a encontrarlo con la palabra en el Evangelio de Juan de Mateo, capítulo 3. Y vamos a hacer lectura en el nombre del Señor. En aquellos días vimos Juan, el bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se hace armado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, vos del que clava en el desierto, preparate el camino del Señor, enderezar sus celdas. Y Juan estaba vestido de pelo de cameño, y tenía un cinto de pelo alrededor de sus lomos. Y su comida era angosta y miel sin petre. Y salía a Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los sanseos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, que los enseñó a huir de la isla de Fenidea, a ser pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, de las piedras. Y ya también, el asia está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da más fruto, es cortado y echado al fuego. Yo, a la verdad, no bautizo nada para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Quise leer todo el contexto, pero para tomar un versículo de la Escritura, en el versículo 12, capítulo 3, Mateo capítulo, capítulo 3, versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Yo quiero, antes de comenzar la predicación, quiero decirle a ustedes cuál es el aventador. Y para eso traigo una foto, ya, mi esposa lo debe ver, para que ustedes no sepan lo que es un aventador. Jesús dice que el aventador está en su mano. En su mano, ese es un aventador, es una paja, esa de madera, ya, que ha sido un trabajo especial para separar el trigo de la paja. Vamos a seguir cambiando. Y aquí, toma el trigo que ha sido recogido del campo, junto con la paja, y lo toma la era, y toma el aventador, y lo lanza al viento, y la paja se va con el viento, y el trigo cae al suelo. El viento está en su mano, que es el aventador, y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible, nunca se apagará. Eso quería yo mostrarle que es, para más o menos hacernos una imagen de lo que Jesús está hablando. Jesús está hablando que está listo con el aventador, la pala, nunca se le va a olvidar este mensaje, porque tenemos el registro visual, pero también tenemos el registro teórico de la palabra del Señor. Así que, cuando Jesús está hablando, de que va a usar un aventador, va a usar esa pala enorme para separar el trigo de la paja. Porque, en todo este tiempo, la iglesia, y todos los que hemos predicado el evangelio, hemos predicado, y mucha gente viene a la iglesia. Pero hay una palabra que Jesús usa aquí en la era, donde se guarda todo esto, y la era es la iglesia. La era es la iglesia donde se ha guardado todo el trigo con la cesárea, todo está en el campo, en la iglesia. Por lo tanto, cuando Jesús venga, dice, va a separar, o sea, Él va a separar, con la pala grande, el trigo de la paja, como dice la cesárea del trigo. Jesús está preparando a su iglesia, pero hay una mezcla dentro del cuerpo de Cristo. Hay gente que ha venido, escuchando el evangelio, y ha sido teóricamente convencido de que Jesús es real, y ha tomado la decisión. Pero hay algo que Jesús va a mostrarnos en su escritura, que la paja no lleva frutos, sino que la paja es sacada del trigo. El trigo, el trigo bota la paja, el trigo bota, perdón, el trigo, la espija, bota los frutos, pero hay un pasto que crece al lado del trigo, que es la cesárea. Pero mire, eso está hablando la paja, lo que nos sirve. Miren, cuando nosotros teníamos tricales grandes con mi papá, yo tenía cerca de nueve años, que venían y brillaban y pasaban los caballos encima del trigo, y todos se soltaban, y venían después los maestros, los que trabajaban y tiraban al viento, y esperaban que hubiera bastante viento, y nosotros éramos niños, y después sacaban la paja, y después empezaban a separar el trigo, y la paja le daban a los animales, y otros no servían, se quemaban. Jesús cuando empieza a hablar de la era del tiempo final, Jesús está diciendo, su aventador, ¿está dónde? En su mano. Y limpiará la era, sacará, ¿qué es el trigo? La escritura que le dice que el trigo son los cristianos, la era es la iglesia, ¿y qué es la paja? Es la gente que vive en pecado. La palabra del Señor dice que el juicio comenzará por la casa de Dios, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, porque dentro de la casa de Dios hay cesárea y hay trigo. Y no me refiero solamente a la iglesia, de aquí Señor, a la iglesia la una es la paja, no es estructura, es iglesia. Son muchos los llamados, poco los escogidos, a eso se está refiriendo Jesús. Entonces la palabra del Señor, el aventador es una gran paja, que limpia la era, empuja el trigo, lo tira, lo separa, hay un trabajo que hacer con esa paja. Y dice estar puesta en la mano, lista como para separar, tiempo final. El Evangelio de Juan capítulo 15 dice que el padre va a venir a la viña y va a limpiar el pámparo, porque si no limpia el pámparo no puede llevar fruto, y el pámparo que en mí no lleva fruto será cortado y será quemado. Es lo mismo, de eso está hablando Jesús, de la limpieza dentro de la casa de Dios. Por eso es que la Biblia dice, muchos son los llamados, poco los escogidos, hay que separar lo que es trigo de lo que es paja, hay que separar lo que es cizaña de lo que es trigo. ¿Está entendiendo más o menos lo que Jesús está diciendo desde el tiempo final? Todo aquel que vive en pecado es paja, la Biblia dice que cada cristiano tiene la libertad de venir al lugar santísimo y limpiarse a través del perdón de Dios, pero si no usamos el camino correcto para llegar a Cristo, para limpiarnos, entonces viviremos el pecado. Y si Cristo no nos justifica, entonces nosotros no podemos justificarnos delante de Él. Por eso Jesús dijo, yo le he dejado un camino abierto al Padre, para que cuando usted peque, usted vaya al Padre y usted se arrepienta. Pero hay mucha gente que ha venido a la iglesia, ha venido al reino de Dios, pero no están arrepentidos. Juan el Bautista dice, arrepentido y convertido, hasta ahí estamos bien. Pero hay algo más que dice Juan, dice, muestre frutos dignos de arrepentimiento, porque podemos estar en la iglesia y no arrepentidos, podemos cantar y no estamos arrepentidos, podemos declarar que Jesús es el Señor, pero yo no puedo decir que Jesús es mi Señor si yo vivo en pecado. Entonces Jesús está diciendo que para que yo sea tribo, debo estar limpio de paja, debo estar limpio de pecado. La Biblia dice así, y la Escritura dice que la paja es lo que nos sirve. La paja no produce frutos, la paja es lo que nos sirve, lo que se saca, lo que nos vale nada. La paja es pecado. La Escritura dice así, que el trigo es el cristiano separado del pecado. Si no hay frutos, hay que revisar la vida. ¿Por qué no estoy dando frutos de un cristiano? Si no hay cambio en mi carácter, en mi vida interna, en mi casa, en mi andar, en mi vida moral interna y externa, yo tengo que revisar con la Escritura, ¿por qué yo no doy frutos? Sabiendo que la Escritura me dice que yo, si estoy arrepentido en Cristo Jesús, debo dar frutos porque es automático. Cuando la salvación viene a nosotros, automáticamente debiéramos nacer de nuevo. Pero si yo no nazco de nuevo, intento dar frutos, me cansaré porque lo haré en mi carne. Por eso es que mucha gente se esfuerza, se esfuerza para dar frutos, pero no puede darlo porque no ha nacido de nuevo y les cuesta y finalmente se desanima. La Biblia que le dice, y Jesús se está hablando muchas veces, los apóstoles dicen, el hombre o la mujer que está convertido debe dar frutos porque es automático. Cuando Cristo entra a la vida de un hombre, le cambia por dentro las cosas viejas, pasadas, y aquí todas son hechas nuevas, hay frutos. Y no solamente frutos de vida, sino frutos del labio que confiesa en su nombre. Y mucha gente se avergüenza de Jesús, no quiere hablar de Jesús, no quiere andar con Jesús, pero dice que es cristiano. Y la gente dice que, pero ¿cómo este cristiano? Dice que es cristiano, pero sus frutos son malos. Entonces Jesús está diciendo que cuando Él venga a buscar el trigo, lo va a separar de aquellos malos cristianos, que se dicen cristianos, mas no son cristianos. ¿Me entiendió? Son evangélicos, mas no cristianos. Jesús dice bien claro, que cuando Él estaba hablando, Juan el Bautista estaba hablando de esta era, está hablando de la limpieza que va a venir a la casa de Dios. Jesús no dice que Él primero va a limpiar el mundo. ¿Sabe lo que dice Jesús? Dice que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. ¿Entendió? Entonces, cuando nosotros vemos que la vida del Espíritu Santo que ha venido a nosotros, empieza a hacer la separación, nosotros también nos vamos a dar cuenta que es bien. Por los frutos los conoceréis. De una misma fuente no puede salir agua dulce ni amarga. Jesús dice eso. De una misma fuente no puede frotar agua dulce y amarga porque no tendría sabor. ¿O no? Yo no puedo decir que soy cristiano o de frutos malos. Eso no es la vida de Jesús. Así que, empecemos a mirar. Su aventador está en su mano. Y limpiará su era, limpiará su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Jesús va a llevarse cristiano lleno del Espíritu Santo que da frutos. Y yo tengo que predicar esto. Porque si no predico esto, entonces, ¿de qué voy a predicar? Yo tengo que alertar a la gente para que o se convierte o cambie su estilo de vida. Pero el Cristo Jesús es el único que puede cambiar la vida. Usted no puede cambiar la vida sola. O solo. Usted no puede hacerla porque esto no es carne. Esto no es algo que yo me propuse y voy a decir, voy a cambiar. No, Señor. Para que nosotros podamos cambiar, Jesús tiene que estar en nosotros. Si Jesús no está en nosotros, no hay cambio. Jesús es el único que vive pecado y cambia la vida. Y da el mejor nacimiento. Por eso mi codemo. Cuando vino de noche a Jesús, Él dijo, ¿cómo se hace esto? Porque no puedo yo cambiar. Porque lo que tú haces, nadie lo ha hecho. ¿Cómo puedo yo cambiar? Jesús dice, mientras te es necesario nacer de nuevo. Por lo tanto, ¿dónde está la palabra revelada que Jesús le está dando a Nicodemo? Es el nuevo nacimiento. Ahí comienza la vida cristiana. No comienza, no comienza teniendo un estilo religioso. Dios, no voy a ir a la iglesia, me voy a hacer evangélico. No, Señor, no sean evangélicos. Usted está lleno de evangélicos en el mundo que avergüenzan el evangelio. ¡Hasta ser cristiano! ¡Hasta ser discípulos de Jesús! ¡Combierdas en Jesús y nazca de nuevo! Eso es lo que Jesús dice. ¡Hay que nacer de nuevo! ¿Amén? ¡Hay que nacer de nuevo! Y se nace del Espíritu del agua. ¿Qué le parece? Cuando el Espíritu 1 nace de nuevo, entonces el Espíritu Santo viene a morar a nosotros y nos hace una nueva criatura juntamente con Cristo. Romanos capítulo 6 dice, muero con Cristo y nazco con Cristo a una nueva vida. Efesos capítulo 6, versículo 18 dice, Por cuanto antes de tomarte un trago, llénate del Espíritu Santo. Es una orden. Vivir en el Espíritu. El hombre que está nacido nuevo se llena del Espíritu de Dios. ¿Entendió? Vamos a ir a algunos versículos de la palabra del Señor. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden que Jesús está dando? ¿Cuál es la orden que da Juan? Dice, limpieza. No puede haber un evangélico sucio, porque en el cielo no hay sucios. El Evangelio dice, el cielo está lleno de gente santa. Igual a la identidad de Dios. Cuando el apóstol Pedro recibe un mensaje, dice, ser santo, dice el Señor, porque yo soy santo. No puede haber suciedad. Vamos a seguir la palabra del Señor. La Biblia dice, ¿cuál es la orden que nos da el Señor? Dice, que nosotros debemos ser limpios. Como cristianos, nosotros debemos tener la identidad de Jesús. La identidad del Padre, la identidad del Espíritu Santo, 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 cada día, santo. Mi manera de hablar, mi manera de andar, mi manera de relacionarme, al lugar en que me meto, debe ser santo. Yo debo andar con el reino de Dios. Dios está conmigo, yo debo estar con Él. No solamente Dios debe estar conmigo, no, yo también debo estar con Él. Le vuelvo a nombrar a este hombre de Dios. 366, 7 años, Maumeo, vivió en Oca. La Biblia dice, y Enoch vivió con Dios, matuvo con Dios, se llenó de Dios. Y le querían matar, porque Enoch era diferente a los hombres de su era. Era un profeta de Dios, y él se llenó con Dios. Y un día quería matarlo, y Dios lo arrebató, no dio muerte, se lo llevó. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con Enoch, y Enoch estaba con Dios. La importancia de caminar con Dios. Así que, mi querido hermano, al dar fruto digno, es tener a Jesús en el corazón. No es decir, yo perteneco a X iglesia, o yo perteneco, soy evangélico. Esa es una parte. Pero yo tengo que decirlo, pero también serlo. No basta con decir, basta hacer. No es teoría, el evangélico no es teoría. Mi hermano querido, no es teoría. El evangélico es práctico. Si yo nací de nuevo, tengo que tener la identidad de Jesús en mi vida. Ese es el evangélico. No es un evangélico teórico, que yo voy perteneco a tal iglesia, o a tal religión. No, señores, eso no le interesa. Lo que interesa en el reino de Dios, que usted tenga la identidad de Jesús, junto con Dios. Y los frutos del Espíritu Santo. ¿Amén? Versículo 8, ¿qué dice? Ahí en Mateo capítulo 3, versículo 8. ¿Qué le dice Juan el Bautista a la gente? Dice, hacer pues frutos, que dice, dignos. ¿De qué? De arrepentimiento. Frutos dignos, de arrepentimiento. ¿Cuáles eran los frutos que daban los religiosos, saluceos y fariseos? Dice, frutos eran externos. Porque su corazón no estaba convertido. Ellos mostraban todo lo hermoso por fuera. Eso no le interesa a Dios. A Dios le interesa primero cómo está su corazón. De ahí parte la vida cristiana. Pero los religiosos mostraban todo lo bonito de afuera. Se ponían blanquitos, llunaban, levantaban sus brazos a las esquinas, andaban con la cuerda. Ellos se mostraban preciosos. Pero, ¿qué le dice Juan el Bautista? Generación de vibra. Le dicen serpientes. Y Jesús le dice más. Sepulcros planteados, lleno de muerte, de adulterio, con picación, lujuria. Ustedes muestran los bonitos por fuera. Más yo les digo lo que tienen dentro. Porque lo que un hombre de Dios tiene dentro debe estar fuera también. Entonces el Evangelio no es lo que yo digo. El Evangelio es lo que yo vivo. Amén. En lo que vivimos, en lo que habla. Por eso el Padre dice que somos cartas abiertas. A veces no hablamos mucho, pero hay que demostrar lo que somos. Así que, sigamos con este mensaje. ¿Le parece? Vamos a ir a la primera de Tesalonicenses. La Biblia dice que cuando recoge el trigo, va a llevarse a su iglesia. Después de la iglesia. Dice, primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 16. La Escritura dice así. Porque el Señor mismo, con voz de mato, con voz de alcanza y con trompeta de Dios, desenterá del cielo y los muertos de Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrepentados juntamente con ellos en la nube, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Este mensaje del cual el Bautista está hablando de que Dios limpiará su era y también traerá el trigo, lo meterá al rené y se lo llevará al cielo. La Biblia habla de que nosotros los cristianos, todos los que somos cristianos, hemos nacido de nuevo y tenemos frutos dignos de arrepentimiento, somos llenos del Espíritu Santo, irán al cielo. Serán separados del pecado. Serán separados de la paca. Serán separados de aquellos hermanos que se dicen ser y no son. Porque hay muchos que dicen ser y no son. Serán separados y serán guardados, listos para irse con el Señor. Los tres anonicenses pensaban ellos, nos vamos a ir con el Señor. Y Pablo le escribe que el Señor mismo, con voz de mato, con trompeta de Dios, llamará a los que están en Cristo Jesús y serán transformados. El tiempo de Dios, el tiempo de la venida de Dios. Salta del verso 6 y dice que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho, identificado. Pues no nos ha llamado Dios a inundicia, sino a santificación. Santificación, santificación, le quiero hablar que hay dos formas. Usted cuando nace de nuevo en Cristo Jesús, usted es santo. Porque Dios limpia todos los pecados. Pero hay un caminar con Cristo que ya, santificarse, limpiarse, cada día caminar, cada día dejar lo malo, dejar el nido, dejar toda la obra de la carne y santificarse. Eso significa santificarse. Y eso no es de Dios, es un mandato de hacia vosotros como iglesia. Santifíquense cada día. La paz será quemada y nunca se apagará. Jesús dijo en Lucas capítulo 21, versículo 34 y 35 dice, Mirad también vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de cobinora y empleaquece y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros el día del Señor. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, vendrá como un lazo. Cuando usted va al canto y ve cuando la hacen una vaca o un ternero, usted tira un lazo y son especialistas y de repente la vaca no se da ni cuenta y el ganado y le tiran el lazo y la agarra y el alcal no se da cuenta, así vendrá sobre la tierra el lazo de la venida del Señor. Como un lazo será la venida del Señor. Por eso el Señor nos advierte como iglesia, no nos cansemos de santificarnos, ni tampoco nos carguemos a la comilota, a la embriaguece, a la vida mundana. Es re fácil deslizarse en una vida mundana. ¿Sabe? Cuesta mucho construir la vida en Cristo, no cuesta nada deslizarse en el examen. La Escritura nos dice, Jesús dice que nosotros no debiéramos afanarnos en la vida. Usemos la vida que Dios nos ha dado para hacer lo que hay que hacer, pero principalmente buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Amén? Lucas capítulo 21, versículo 36, el Señor Jesús nos advierte que el tiempo es final. Dice, ¿verdad? Pues en todo tiempo, orando que se ha interido por fin lo de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, ¿verdad? Y cuando usted dice de la Asia significa que están bien abiertos los ojos. Miren bien, porque los tiempos son finales. Todos nosotros sabemos que las cosas no están yendo muy bien en el mundo. Son síntomas que la tierra está teniendo. Dolores de tanto, guerra, rumores de guerra, peste, penitencia. Ya hemos pasado casi dos años en pandemia. Y ahora vienen las guerras. Y ya hay guerra en el mundo. Y ya se asuma el temor más encima de guerras nucleares. Y ahora el mundo de guerras nucleares. ¿En qué tiempo estamos, Patria 24? Estamos en el tiempo de que Jesús viene a buscar su iglesia. Y como Jesús viene a buscar su iglesia, no viene a buscar cualquier mujer. Si no viene a buscar una novia acá, a Damián, lista, para, el noviajo con el esposo. No viene a buscar una sacola toda sucia, viene a buscar una iglesia santa, limpia. A la esposa viene a buscar. Por eso el orden es a la iglesia, santifícate, límpiate. Porque el Señor viene a buscarte, pero santo. La escritura dice, verás pues, en todo tiempo, orar lo que se ha inscribido es un titlo de escapar. Tisto, titlo de escapar. Porque algunos no van a alcanzar a escapar. Se van a quedar. Y yo les digo, se van a quedar. Porque no van a alcanzar a escapar. Porque no escucharon a tiempo la palabra del Señor. Ustedes saben que algunos escuchan, le echan por una oreja y le sale por la otra. Y sé que estoy viendo igual y no hay ninguna reacción. Ah, no, no sé, no sé, no sé, ya lo vimos ya. No, sí, Señor, va a ver que entré en la mente. Puede venir hoy. Puede venir mañana. Puede venir a la noche. ¿Quién me acercó a eso? No le puedo decir cuándo viene. Pero puede venir. Dice, vendrá como ladrón en la noche. Ladrón. ¿Usted sabe qué hora le van a robar? No, Señor. Puede ser a la una de la mañana, a las dos de la mañana, a las tres. Usted puede pararse afuera y esperar al ladrón. Y no sabe qué hora le va a venir. Así dice Jesús. Vendrá como ladrón en la noche. A buscar su iglesia. Vendrá como ladrón. A cualquier hora. No se da indicio de una hora. Pero viene a cualquier hora. Por eso la Escritura dice, verás. Y no significa que usted deje de dormir. No, verás significa en oración. Constante. Santificándonos cada día. Estar bien despierto delante de Dios. Velando si es que quiere escapar de todo este proceso que va a sufrir la tierra y la iglesia. La edad está. El tiempo está limpiándose. El trigo se está separando. Y usted está notando. Imagínese. Yo quiero decirle, hermano querido. Yo sé que usted tiene visión de Dios. Usted está notando lo que se dice ser y lo son. Usted lo está viendo. Porque sus frutos no están indicando a alguien arrepentido. Hay muchos que están fingiendo la fe. Pablo le dice a Timoteo. Que la prenda de su abuela no eres madre. Dice gente que no finge la fe. Hay muchos infiltrados. Hay muchos espías. No del reino de Dios. Hay muchos que aparentan. Y no son nada. Sus frutos indican que no son nada. Pero están. Están en él. Usted no lo puede sacar. Están. Pero no hay frutos. Nadie lo puede sacar. ¿Y qué lo va a sacar? La Escritura dice. Y Dios enviará a sus ángeles. Para separar la cizaña del trigo. Porque la bala está lista para ser metida. En el trigo tirando al aire. Para que se separen. El Espíritu Santo está haciendo la obra en este tiempo. Separando lo que es y lo es. Vendrá una hora de prueba y de limpieza. Apocalipsis. Yo quiero ir a Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 10. El apóstol Pablo recibe este mensaje. Dice. Capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los moradores. ¿De quién? De la tierra. Dice. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Mi querido hermano. Va a venir el día de la prueba. Pero Jesús está hablando. Yo te guardaré del día de la prueba. También vosotros cuando veas en todas estas cosas. Conocer que está cerca. A la puerta de ciertos vivos. Que no pasará esta generación. Hasta que todo esto contesta. Estoy leyendo Mateo 24. Versículos 33 y 34. La gloria que libera dice Apocalipsis. Lo que te acabo de leer. Y que leí ahora el segundo. Mateo 24. Él nos guardará de la hora de la prueba. Porque la hora de la prueba. Va a ser tremenda en la tierra. Porque va a venir un tiempo de prueba. Se va a probar. A los hombres. Va a probar Dios. A los que se dicen ser. Y no son. Va a probar a los que. Gritaron aleluya. Y no estaban convertidos. Va a venir la hora de la prueba. Donde aquellos que dijeron que era. Y no eran. Va a venir la hora de la prueba. Donde aquellos que dicen. Que caminaron con Jesús. Y caminaron con el mundo. Mostrando a la iglesia. Que no caminaban con Jesús. La hora de la prueba. Va a venir. Y Dios va a limpiar su edad. Va a limpiar su iglesia. Dios lo puede llevar a una iglesia. Que está luchada. Él va a llevar a una iglesia. Que está limpia. De cierto vivo. Que no pasará esta generación. Hasta que todo esto. Él va a contestar. Todo esto. La palabra del Señor nos dice a nosotros. Que este tiempo es un tiempo de prueba. Usted está aquí en la iglesia. Es un tiempo de prueba. Usted está viniendo. Y le están dando chance. A usted y a mí. Para hacer una obra. Para dejar que el Espíritu Santo. Lo limpie. Lo limpie del pecado. O no se ayude. A estar de acuerdo con Dios. Al estilo de vida. Del Señor. Cristo viene. A buscar su iglesia. En Isaías. En Lucas. Capítulo 12. Versículo 85. Al 40. La palabra del Señor nos dice. Señor. Pueblo. Lomo. Y vuestras lámparas. Y vosotros. Sed semejante a hombres. Que aguardan. A que su Señor. Regrese de las fugas. Para que cuando llegue. Y llame. Le abren enseguida. Bienaventurados. Aquellos siervos. Los cuales su Señor. Cuando venga. Añe de alto. De cierto. Digo. Que se seguirá. Y hará que se sienten a la mesa. Y vendrá a servirle. Y aunque vengan a la segunda vigilia. Y aunque vengan a la tercera vigilia. Si los agarren. Así bienaventurados. Son aquellos siervos. Pero sabéis esto. Que si supiese. El padre de su familia. A que hora. Vendrá el ladrón. A que hora. A que vendría el ladrón. Vengan a la iglesia. Y no dejarían minar su casa. Vosotros pues. Están también preparados. Porque. A la hora. Que no penséis. El hijo del hombre. Vendrá. A buscar. A su iglesia. Mi querido hermano. Yo quiero ir a. Mateo capítulo 25. Mateo. Capítulo 25. Y quiero hablar un poquito. De la preparación. Llenas un lámpara. Mi querido hermano. Llenemos la lámpara. De nuestras figas. Y yo quiero entrar. Con este pasaje. De las figas. Que usted ya conoce. Y vamos a ver. Versículo. Capítulo 25. Versículo 5. Dice. Y tardándose el esposo. Escuchen bien. Y tardándose el esposo. Cabeciaron. Y se durmieron. Y tardándose el esposo. Cabeciaron. ¿Y qué les pasó? Se durmieron. Y no está hablando de un. De una. De un adormecimiento físico. No señor. Está hablando de un adormecimiento espiritual. Se durmieron. Dejaron de buscar a Dios. Dejaron de orar a Dios. Dejaron de ir a la iglesia. Dejaron de buscar el reino de Dios. Y buscaron las cosas del mundo. Cuando uno busca las cosas del mundo. Se duerme. Y cuando se duerme espiritualmente. Son insensibles. A la relación con Dios. Y a la palabra de Dios. Entonces la palabra del Señor dice. Y a la media noche. Se oyó un clamor. Aquí tiene el esposo. Salir a recibirle. ¿Qué dijeron en el versículo anterior? Como tarde. Todo el Señor. El esposo. ¿Qué le pasó? Cabeciaron. ¿Y qué? Dice. Y como cabeciaron. Se durmieron. Entonces ahora. A la media noche. Al bendigo. Versículo 6. A la media noche. Se oyó una voz. Un clamor. Y cuando hablamos de clamor. Dice. De esta forma. Y permítanme. Claficar. Se me encanta. Porque está escrito. En signos de exclamación. Aquí viene el esposo. Salir. ¿A qué? A recibirle. Una voz. Un clamor. Que gritó. Aquí viene el esposo. Y estaba todo. Durmiendo. Así que lo único que escucharon. Entre sueños. Que alguien gritó. Salir. A recibirle. El esposo está aquí. Y me imagino las vírgenes. Despertando. Cuando usted despierta en la mañana. Y se sacude. Así. Empieza a limpiarse los ojos. Echarse agüita. Tomar un poco de aire. A ver si puede despertar. Y algunos toman cafecito. Para despertar. Aquí no había ninguna de esas cosas. Porque esto es espiritual. Está hablando el espíritu. Aquí viene el esposo. Y no le dice despierta. No. Salgan a recibirle. Se salta ese paso. No dice despierta. Salgan. A recibirle. A tiro. Y agarraron su lámpara. Las vías vírgenes. Agarraron la lámpara. Y se la pusieron. Y salieron a recibirle. Pero. Aquí viene el problema. Aquí viene el problema. Entonces. Todas aquellas vírgenes. Levantándose. Se arreglaron. Y han arreglado su lámpara. La arreglaron. Ya me imagino. Como tienen que haberla arreglado. Le pusieron más gas. La encendieron. O llevaron. No sé. Pero vamos a mirar. Qué dice el Señor. Y las lámparas dijeron. Dice. Y levantaron. Arreglaron su lámpara. Y las insensatas. Dijeron a las prudentes. Ah. Nos damos cuenta. Nos falta aceite. Compídanos. Danos un poquito de aceite. Para echar la mirápara. Porque no vamos a alcanzar. A llegar. A donde está. La puerta. Errada. A la fiesta. Compídanos. ¿Sabe? Yo quiero. Traficar de él. Yo puedo ser un hombre. De oración. Yo puedo buscar a Dios. Pero yo no le puedo convidar. De lo que yo ahorré en mi vida. Amén. La salvación es personal. Amén. Usted no le puede convidar. Ni a sus hijos. Ni a su esposo. Lo que usted con tanto sacrificio. Usted ha sacrificado. Levantarse en la noche. Orar. Arrodillarse. Buscar de Dios. Leer la escritura. Tal en comunión con Dios. Usted no puede regalarlo a otro. Usted no le puede convidar. Un poco de espíritu. A los que no buscan nada. Usted no le puede dar. Un cristiano parásico. Que no ha buscado nunca de Dios. Y está ahí todos los días. Cantando. Que otro lo honra por mí. Pide por mí. Acuérdate de mí. Dile al Señor. Que me sana mí. 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 Usted no le puede convidar a nadie. Porque lo que usted tiene. Es lo que Dios le ha dado para usted. Para que alcance a llegar. A la presencia de Dios. Escuchó. Usted no le puede dar. Y usted va a sufrir. Y yo voy a sufrir. Porque no puedo darle. Por eso usted va a querer. Dadote se saca. Entonces todas aquellas virgen. Levantándose y arreglaron sus lámparas. Y las insensantes dijeron a las proentes. Dados vuestro aceite. De vuestro aceite. La lámpara. Cuando nosotros teníamos chonchón en el campo. Y a veces teníamos lámparas de parafina. Con una mecha. La lámpara hacía tres litros. Y cuando nosotros encendíamos la lámpara. Tres litros. Duraba más o menos. Unas tres, cuatro horas. Cinco horas. Así que apenas. Pero si a alguien se le ocurría. Pedirlo a parafina. No le podíamos dar. Si no iban a quedar sin luz. Así que. Ese es el problema. Las virgenes no pueden dar. A las otras insensatas. Hacerte. Porque iban a quedar sin luz. Es que el camino es largo. Lámpara. La cumplida de tu palabra. Y no creerá en mi caminar. No voy a alcanzar a llegar. A escucharme con mi esposo. Las insensatas dicen. Combíname. Y las insensatas dicen. No podemos combinarme. Porque cuesta. Buscar a Dios. Cuesta. Orar. Cuesta. Sacrificar. Esto es tomar la cruz. Mientras mucho andan. Pasándolo bien. El que ha entendido. El rey. Lo está orando ahí. No digo que no trabaje. Trabaje. Pero tenga su tiempo con Dios. Pero si usted ha perdido el tiempo. Haciendo otras cosas. Y no ha buscado Dios. Usted está vaciando su lámpara. Usted está vaciando. Su Espíritu de Dios. Y la Biblia me dice. Que nosotros debemos ser siempre llenos. Del Espíritu Santo. Siempre lleno. Cuando baja. Lleno. Cuando le baja. Lleno. Pero no se preocupe. Lleno siempre. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice ser siempre lleno. Del Espíritu Santo. Pero cuando uno deja de buscar a Dios. El vaso se va vaciando. Y se va convirtiendo. En un vaso vacío. Y se torna carnal. Ya su lámpara está vacía. O sea que de siempre. Usted quedó con la pura lámpara. Canta. Hora. Todo mecánico. Canta. Hora. Dice que Dios es lindo. Precioso. Usted no vive nada. Lámparas vacías. Las ciencias tienen antígenas. Iguales. Las lámparas eran diez lámparas. Iguales. Pero la palabra del Señor dice. Y cuando le pidieron darles de nuestro aceite. Porque nuestras lámparas se apagan. Y ya no nos quedan. Cuando la lámpara empieza a apagarse. Usted ha visto la palabra apagada. Y yo quiero decir que yo he visto. Rostros apagados. Que fueron cristianos un día. Y un día se alejaron de Dios. Apagados. No alumbran. No resplandecen. Están como muertos. En el. Las lámparas apagadas. Es triste ver cristianos que un día los adoraron a Dios. Que tuvieron la visitación de Dios. Y que un día se apartaron de Dios. Sus rostros. Dice que nuestras lámparas. Son nuestros ojos. Apagados. Opacos. Sin Dios. Lámparas vacinas. Porque nos buscaban de Dios. La Biblia dice. Y se nos apagan. Nuestra lámpara. Malacudete respondiendo diciendo. Para que no nos falte. A nosotras y a vosotras. Y más bien. A los que venden. Y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar. Mientras ellas iban a comprar. Dice la Escritura. La Otra se fue. La Otra se fue. Se habían ido. A encontrar con su Señor. La Otra se fue. Viven. Ya la vi partidura. La Letra. La Autra se dejó. Y así procesaba mientras iban. Arreglar su vida. Se habían quedado. ¿Ven? ya se habían separado se habían separado ya no habían vuelto mientras ella iba ya no podían, no alcanzaban a llevar mi querido hermano la escritura dice y después vinieron también las otras gentes diciendo Señor, Señor Señor, Señor y con la lámpara llena Señor Señor ábrenos estamos aquí no te acuerdas que predicamos en tu nombre no te acuerdas Señor que echamos de podio afuera no te acuerdas estamos aquí ya llevamos la lámpara ya nos pusimos a cuenta estamos, mírenos ábrenos, ábrenos las cinco están dentro y Jesús dice apartados de mí a ser de verdad tuvieron tiempo para buscar a Dios y no les buscaron más el recordiento dijo de cierto os digo que no te conozco de cierto te digo no te conozco pero si eran cinco vírgenes que tenían lámparas y estaban con lámpara cinco todas pasaban iguales pero había una diferencia y esa es la diferencia que yo quiero decirles esta mañana la diferencia es que tenían el Espíritu de Cristo y la otra estaban convencidas más no estaban convertidas no tenían el Espíritu de Cristo no tenían aceite en sus en sus lámparas y cuando viene el Señor le dice Él le dice no un ángel no el arcángel no el servidor no Pablo ni Pedro ni nadie Jesús le dice no les conozco no te conozco pero si tengo lámpara Señor soy virgen si pero no te conozco y el Señor ahora le da un consejo a usted amigas venad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir no sabemos ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir mi querido hermano permítame terminar con todos los versículos que me quedan permítame cuando uno está en una condición de cristiano a media máquina o un cristiano carnal creyendo que esto no se va a acabar yo quiero decirle esta mañana que si se va a acabar esto tiene un término cuando uno piensa que Cristo no va a venir yo quiero decirle esta mañana vele y ore porque si va a venir ayer tuvimos un culto potente del Señor lo que Dios dice eso va a ocurrir Dios dijo velar y orar porque los días son malos Él va a venir para que el ladrón no cuando Jesús venga como ladrón en la noche no te pille a ti cazando boca sino orando ¿me entendió? orando buscando de Dios y mostrando frutos la escritura me dice que nosotros debemos buscar en santidad Apocalipsis dice bien claro que el que es santo santifíquese todavía ¿o no? el que es santo santifíquese todavía el que es justo sea justo todavía porque yo quiero decirle que un día esto se va a acabar el tiempo va a terminar por eso que Jesús cuando escribe Juan cuando escribe en el capítulo 14 en el evangelio de Juan dice que no nos curvemos que no estemos confundidos que nosotros tenemos pendiente que no caigamos en el nerviosismo sino en preparación esta es una preparación creer también en Dios creer también en Jesús porque Él lo dice no se turbe vuestro corazón ni te cae miedo porque yo quiero decirle esta mañana que Cristo va a venir a buscar su iglesia y muchos se quedará muchos se quedará así que afirmémonos el que es santo santifíquese más el que es limpio límpiese más el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía apocalice capítulo 22 versículo 11 yo quiero dejar el mensaje hasta aquí pero quiero que usted se ponga de pie y quiero decirle que así como lo veíamos en la foto el Señor dice que está lista esa paga que va a usar para separar el trigo y la paja y el trigo va a ser guardado en el ¿cuál es el granero de Dios? el cielo el granero de Dios es el cielo y la era en la iglesia los que se convierten tienen a la era y aquí el Señor lo separa en el juicio final va a separar para llevarlo al granero de Dios el cielo espero que usted y yo y todos los que estamos aquí y todos los que van a escuchar el mensaje estemos preparados porque el Señor viene y seamos trigo que demos frutos al ciento por uno si el trigo nos cae en la tierra y mueve nos lleva frutos si el trigo nos cae en la tierra y mueve es difícil que usted pueda llevar frutos hay que morir entre estos besos para que usted pueda llevar frutos por eso dice la cruz el que tome su cruz cada día sígame de otra manera es difícil cerremos los ojos por favor y leemos al Señor Padre en esta mañana te damos gracias porque a través de la escritura a través de tu palabra nos damos cuenta que tú estás preparando tu iglesia estás preparando tus hijos estás preparando Señor tú nos entregaste el día que nos convertimos tú ni las flancas que no se ven pero del cielo la ven como estamos limpia Señor limpia Señor cada día nuestra vida permítenos estar a cuenta contigo permítenos Señor tomar un camino recto contigo y no con tu red de corazón no con doble estándar Señor un evangelio serio donde Jesús viene Señor por su iglesia santificalos santificalos y limpia bendice a tu pueblo bendice a tus hijos y todo aquel que ha caído en pecado permítenle que se arrebienta y se arregle contigo todo aquel que está viviendo momentos complicados en Cristo Jesús permítenle Señor que tu Espíritu Santo aún es tiempo que se arregle contigo y Señor haya arrepentimiento y restauración sanidad y liberación Padre orando por todo aquello que Señor se han tocado con tu Espíritu Santo para ser parte de este gran pueblo de Dios santo y limpio en el cual tú vienes a buscar tu iglesia Señor muchas gracias por tu presencia bendecimos tu nombre te damos gracias en el nombre de Jesús por la vida que hicimos en nosotros permítenos ser trigo y no ser paja permítenos llevar frutos dignos de arrepentimiento y una vida Señor consagrada a ti muchas gracias bendecimos el nombre de Jesús para siempre amén y amén toma eso al ciento por favor